El cáncer de pulmón es el tumor que más frecuentemente mata a la gente y así como otros, como en la mama, la mamografía, en el colon, la sangre oculta en heces, la próstata, el PSA, la ecografía, etcétera, han hecho que mejore la supervivencia por una detección precoz. En el cáncer de pulmón el problema es que como el 90% es debido al tabaquismo, hasta ahora lo que se ha dicho es vamos a intentar que la gente deje de fumar, lo cual está muy bien, pero ha resultado que seguimos con un 30% de fumadores y una altísima incidencia de cáncer de pulmón. Hasta el año 2000 se realizaron estudios con radiografía de tórax para los pacientes de riesgo fumadores de entre 50 y 75 años y no fue efectiva. A raíz del TAC, del escáner de tórax, se ha conseguido localizar bien estos nódulos pulmonares que pueden ser malignos en un tamaño de entre 3, 4 y 10 milímetros. Música 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 ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, me ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo? ¿Por el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo. ¡Gracias! 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 aron! ¡Gracias! ¡Gracias! el 1B, 2A, 2B, etc., hasta el estadio 4, cuando ya existe extensión local o a distancia, las llamadas metástasis, que marcan el peor pronóstico. Por desgracia, los pacientes se presentan en el momento del diagnóstico en relación inversa a los estadios de buen pronóstico. Pese a los avances realizados en cirugía, quimioterapia y radioterapia, la tasa de supervivencia general a los 5 años de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón ha permanecido en una meseta del 15% durante las cuatro últimas décadas y la de los pacientes intervenidos y resecados en aproximadamente el 50%. Esto se debe a que la supervivencia de la enfermedad está determinada directamente por su tratamiento y la cirugía en los estadios precoces es la más eficaz. Sin embargo, la relativa falta de síntomas durante los estadios precoces con frecuencia conlleva a diagnósticos tardíos y más del 70% de los pacientes reciben el diagnóstico en estadios avanzados, cuando ya no son candidatos adecuados para la cirugía y, por lo tanto, la enfermedad suele ser incurable. Únicamente 3 de cada 10 pacientes pueden ser intervenidos quirúrgicamente y así aspirar a su curación definitiva. Los programas de detección precoz del cáncer de mama, próstata y colon han supuesto un gran avance en el pronóstico de estos tumores. El cáncer de pulmón, debido a que la causa principal de su desarrollo es el tabaco, la lucha contra el mismo ha constituido hasta ahora el objetivo de las administraciones. Con las campañas contra el tabaco, las cifras de fumadores han descendido en los últimos 40 años del 45% de la población al 30% actual, por lo que todavía más de 15 millones de personas en España siguen con un altísimo riesgo de desarrollar algunas de las enfermedades derivadas del tabaquismo, principalmente el cáncer de pulmón, de laringe, de vejiga urinaria, de esófago, el enfisema pulmonar, la cardiopatía isquémica y las alteraciones vasculares periféricas. Teniendo en cuenta la elevada incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón, ya que la mayoría de los casos son detectados en estadios tardíos, sería muy importante disponer de pruebas de cribado capaces de detectar la enfermedad lo antes posible. De hecho, los pacientes en estadios precoces, 1A, obtienen una supervivencia a los 5 años después de su resección quirúrgica del 85%, muy lejos de la cifra global de supervivencia del cáncer de pulmón. De aquí, los programas de cribado y diagnóstico precoz del cáncer de pulmón que se han intentado llevar a efecto durante 40 años. El abordaje del cáncer de pulmón debería ser el de la prevención, la detección precoz y el tratamiento quirúrgico, que ha demostrado una alta tasa de curación respecto a otros tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia y, más recientemente, la inmunoterapia. La prevención debe centrarse en el abandono del tabaco, que es el principal factor de riesgo y representa el 85% de todas las muertes relacionadas con el cáncer de pulmón. El riesgo aumenta con la cantidad y la duración del tabaquismo, medidas por el índice paquetes año. El riesgo disminuye con el abandono del tabaco, pero ese riesgo de padecer un cáncer de pulmón persiste elevado hasta unos 15 años después. Los programas institucionales y particulares de deshabituación tabáquica son fundamentales, pero, por desgracia, a pesar de las leyes restrictivas instauradas, hemos visto que la incidencia de fumadores se mantiene todavía en nuestro país en el 30% de la población. La detección precoz y, en consecuencia, el tratamiento más curativo, que es la cirugía, se consigue con el cribado, que, por definición, consiste en realizar pruebas a una persona con riesgo de padecer una enfermedad, pero sin signos ni síntomas. El objetivo del cribado de cáncer de pulmón es detectar más casos en estadios precoces cuando la cura es posible y reducir así su mortalidad en la población. La prueba ideal del cribado debe tener una sensibilidad alta, un índice bajo de resultados falsos positivos, ser adecuada para el paciente y ser rentable. El mejor indicador de la eficacia de una técnica de cribado no es únicamente la mejora de la supervivencia, sino la reducción de la mortalidad global asociada a dicha enfermedad. Los estudios controlados y randomizados son fundamentales para determinar si el cribado de cáncer disminuye la mortalidad asociada a esa enfermedad, mientras que los ensayos no aleatorizados están sujetos a sesgos, como el tiempo de anticipación diagnóstica, el tiempo de duración de la enfermedad y el sobrediagnóstico, que pueden provocar un falso aumento de la supervivencia. Los programas de cribado en otros cánceres prevalentes han permitido obtener altas tasas de supervivencia a los cinco años, el 95% en la próstata con la determinación del PSA, la ecografía y el tacto rectal, el 91% de supervivencia en el cáncer de mama con la mamografía, el 70% del cuello uterino con el papanicolau cervical y el 65% de supervivencia en el cáncer de colon con la determinación de la sangre oculta en heces. Estos resultados impulsaron la búsqueda exhaustiva de una técnica de cribado efectiva para detectar el cáncer de pulmón en estudios precoces y poder así reducir su mortalidad. Experiencias previas con el cribado del cáncer de pulmón. En la que década de los 70, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos promovió la realización de varios estudios controlados, randomizados, llevados a cabo por la John Hopkins Medical Institution, el Memorial Sloan Catherine Cancer Center y la Clínica Mayo, con el fin de evaluar el papel del cribado del cáncer de pulmón. Se diseñaron para cribar a varones adultos fumadores utilizando la radiografía de tórax y la citología de esputo cada cuatro meses. Ninguno fue capaz de demostrar una reducción en la mortalidad del cáncer de pulmón. En 1993, con la premisa de que estos ensayos tenían una baja potencia y que, por consiguiente, se podía haber pasado por alto algún efecto del cribado con radiografía de tórax, el National Cancer Institute diseñó el ensayo PLCO Prostate-Lang Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial. Fue un estudio randomizado, multicéntrico, que comparó las radiografías de tórax anuales realizadas a lo largo de cuatro años con las de un grupo control de referencia. Después de trece años de seguimiento, también notificó que el cribado con radiografía de tórax no reducía la mortalidad asociada a cáncer de pulmón. La introducción de la TAC de baja dosis en el cribado del cáncer de pulmón. Tras la continua evolución de la tecnología de la tomografía axial computarizada, TAC o escáner, Desde los equipos de un solo corte hasta los equipos de multicorte, surgió la posibilidad de obtener imágenes del tórax con una alta resolución espacial, conteniendo la respiración en una única vez y sin necesidad de utilizar contraste intravenoso. Estos avances impulsaron un interés renovado en el cribado del cáncer de pulmón, basado en la obtención de imágenes y en la década de 1990, se iniciaron ensayos de cribado de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis en Japón y en Estados Unidos, donde la doctora Claudia Henske y colaboradores iniciaron el proyecto ELCAP, Early Lung Cancer Action Project, en las universidades Cornell y de Nueva York. Realizaron un TAC de baja dosis a mil personas de 60 años de edad o más con antecedentes de tabaquismo. En ambos ensayos, la TAC de baja dosis fue capaz de identificar un cáncer de pulmón que la radiografía de tórax no había detectado anteriormente. 11 de 15 en el ensayo de Japón y 20 casos de 27 en el proyecto ELCALP, en el que más del 80% del cáncer de pulmón detectado se encontraba en estadio 1, el más precoz. En el año 2000 se amplió el ensayo ELCALP, que incluyó 38 centros en cinco países, y los resultados publicados en 2006 mostraron que el 85% de los cánceres de pulmón diagnosticados se encontraban en estadio 1 y que la tasa de supervivencia estimada a los 10 años era superior al 90% en el subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón en estadio 1 que se sometían a cirugía. La hipótesis de que se obtuvieron fueron que el TAC de baja dosis no sólo era capaz de lograr un cambio en el estadio de la enfermedad más precoz y operable, sino que también conseguía un aumento significativo de la supervivencia por cáncer de pulmón hasta entonces nunca publicada. Sin embargo, debido a su diseño, que no se pudo determinar un beneficio en la mortalidad global, ya que se necesitaba un estudio randomizado, controlado, para demostrar con mayor evidencia científica. Sin duda, este altísimo porcentaje de curación del cáncer de pulmón no se había dado nunca y se asemejaba más a la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama que a la de cáncer de pulmón y fue el espaldarazo para iniciar un estudio randomizado y controlado por el National Cancer Institute americano. En el año 2002, el National Cancer Institute, con la colaboración del American College of Radiology Imaging Network, lanzó el NLST, National Lung Cancer Screening Trial, el mayor estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico de cribado de cáncer de pulmón en todo el mundo, con la participación de más de 50.000 voluntarios entre 55 y 74 años, fumadores de 20 cigarrillos al día durante 30 años o ex fumadores que han dejado de fumar en los últimos 15 años, a los que se les practicó a la mitad de ellos un TAC torácico de baja dosis y una radiografía de tórax al grupo control. Este fue el primer estudio que, en noviembre del 2010, mostró una disminución del 20% de la mortalidad por cáncer de pulmón, además de una disminución global de la mortalidad por otras causas del 7%. Se calculó que el número necesario para cribar con TAC de baja dosis con el fin de evitar una muerte por cáncer de pulmón era de 320, similar al número necesario para cribar con mamografía entre mujeres de más de 50 años. Se escogió la radiografía de tórax para el grupo control porque en el momento en que se diseñó el NLST, el ensayo PLCO indicaba que la radiografía de tórax no era eficaz con el cribado. Pero sabemos que al menos los tumores más grandes sí son detectables en la radiografía de tórax, por lo que ignoramos si la reducción de la mortalidad podía haber sido mayor, si el grupo control hubiera sido únicamente lo que se practica habitual en nuestro medio, que es acudir al médico cuando se identifican unos síntomas de alarma como la tos persistente, el dolor torácico o esputos teñidos con sangre, entre otros. Por otra parte, los equipos que se utilizan en la actualidad son tecnológicamente más avanzados que los que se usaron en el ensayo y pueden influir en la detección más precoz de las lesiones. Sin embargo, también es posible que la capacidad de detectar más anomalías sólo conlleve mayores tasas de resultados llamados falsos positivos, que son lesiones detectadas que no son cáncer de pulmón. Por otra parte, los beneficios, daños y costes del cribado dependerán de la forma en que se introduzca el mismo, concretamente en lo que respecta a los criterios de inclusión, el número, la frecuencia de las rondas de cribado, la identificación de los nódulos, los algoritmos de tratamientos de los resultados positivos y el tratamiento definitivo. Con el fin de dar respuesta a las preguntas generadas por el estudio en LST, se están llevando a cabo en la actualidad algunos estudios más en Europa. Los ensayos europeos incluyen fundamentalmente el llamado Nelson y otros seis más. El ensayo Nelson aún no ha concluido. Es el segundo estudio más grande que compara el cribado con TAC frente al no cribado con 15.000 voluntarios. Se espera que tenga una potencia del 80% para mostrar una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo de al menos el 25%. Tras diez años de seguimiento, se prevé que se publiquen los resultados durante el 2018. La experiencia en España fue limitada hasta que la clínica universitaria de Pamplona se incorporó al programa ELCAP, Early Lung Cancer Action Project. Entre el 2000 y el 2014, dicho programa llevó a cabo un cribado activo de cáncer de pulmón entre los participantes, siguiendo su protocolo y evaluando también de forma con espirometría. Los resultados son comparables a los publicados en otros países sobre la prevalencia, la incidencia, la histología y la estadificación del cáncer de pulmón. También se confirmó la importancia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, y el enfisema pulmonar como factores de riesgo significativos para el cáncer de pulmón en un entorno de cribado. A pesar de tratarse de un estudio realizado en un solo centro y con un solo grupo, los resultados sugieren que el cribado de cáncer de pulmón con TAC en un centro español es viable y eficaz. No obstante, este estudio se llevó a cabo en un centro privado donde el coste y el uso de recursos serían limitaciones importantes. Situación actual del cribado de cáncer de pulmón. En general, se acepta que el cribado de cáncer de pulmón con radiografía de tórax no es eficaz, a la vez que se demuestra que el cribado con TAC reduce la mortalidad mediante la detección de la enfermedad en los estadios precoces entre los pacientes de alto riesgo. A pesar de que los ensayos europeos en curso todavía no han dado resultados, el tamaño de la muestra, el buen diseño del estudio americano en el ST, apoyan firmemente el papel del TAC en el cribado del cáncer de pulmón. Como consecuencia, muchas instituciones médicas americanas y europeas, como la American Thoracic Society, American College of Surgeons, American Society of Clinical Oncology, American Association for Thoracic Surgery y otras han publicado recomendaciones formales acerca del cribado de cáncer de pulmón con TAC dirigida a personas de alto riesgo entre 55 y 75 años, fumadores activos o ex-fumadores. En diciembre de 2013, la United States Preventing Service TAC Force elaboró su informe sobre el cribado anual de cáncer de pulmón con una recomendación grado B, lo que significa que ahora está cubierto por la Ley de Cuidados de Salud Americana. En abril del 2014, el grupo asesor del Center for Medicare and Medicaid Service votó en contra de la cobertura del cribado por cáncer de pulmón. Pero en febrero del 2015, ante la evidencia de que el gasto del tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón que no se podían operar, la gran mayoría, era mucho mayor que el gasto del cribado y la intervención quirúrgica. Y el mismo Center for Medicare and Medicaid Service se comprometió a cubrir el cribado anual con TAC de baja dosis de los beneficiarios de Medicare correspondientes. En Europa, actualmente, no existen programas reembolsables de cribado de cáncer de pulmón. Sin embargo, se está realizando un gran esfuerzo con el fin de implantarlo y he tenido el privilegio de colaborar en la redacción de las recomendaciones a nivel europeo por la European Society of Thoracic Surgeons que están actualmente a punto para su publicación. Inquietudes acerca del cribado de cáncer de pulmón. Un programa de cribado de cáncer de pulmón no es solo una prueba diagnóstica por la imagen, sino un proceso que debe integrar un programa organizado y un equipo multidisciplinar con experiencia en la evaluación y el tratamiento del cáncer de pulmón precoz. El cribado debe ser una toma de decisiones conjunta entre el médico y los participantes que deberían recibir toda la información acerca del diseño del cribado para que comprendan los beneficios y los posibles daños así como aumentar la adhesión al programa y reducir la ansiedad que pueda producir. Es imprescindible integrar intervenciones para el abandono del tabaco ya que han demostrado reducir considerablemente el riesgo de cáncer de pulmón y aumentar la rentabilidad del cribado entre un 20 y un 45%. Los beneficios derivados del cribado de cáncer de pulmón están indudablemente relacionados con los posibles riesgos que incluyen resultados falsos positivos, acontecimientos adversos derivados del seguimiento, diagnóstico de los resultados de cribado positivos, resultados falsos negativos, hallazgos incidentales, sobre-diagnóstico, exposición a la radiación, estrés psicológico de los participantes y costes financieros. El sobre-diagnóstico es una preocupación importante en el contexto de cualquier cribado de cáncer. Se define como la detección de un cáncer indolente que de otro modo no hubiera llegado a ser nunca clínicamente significativo. Esto no sólo conlleva que los pacientes no se benefician del cribado y del posterior tratamiento, sino que también acarrea el coste adicional de ansiedad y la morbilidad producidos por el tratamiento. A diferencia del cáncer de próstata, en que muchos tumores diagnosticados en el cribaje no van a influir en la supervivencia del paciente, en el de pulmón la gran mayoría tienen un comportamiento agresivo si no se extirpan precozmente cuando se diagnostican. Criterios de inclusión. ¿Quién debería someterse a un cribado? Es fundamental optimizar la población destinataria, no sólo para la persona que sopesa los riesgos y beneficios del cribado de cáncer de pulmón, sino también para los profesionales sanitarios y gobiernos que deben tener en cuenta el coste de su aplicación. El racionamiento clínico es importante, puesto que no tiene sentido realizar el cribado en una enfermedad si el paciente no querrá o no podrá, por ejemplo, aceptar el tratamiento. Debe otorgarse especial importancia a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Existen pruebas que identifican el enfisema pulmonar como un factor de riesgo independiente para el cáncer de pulmón. La relación entre el EPOC y el cáncer de pulmón se explica en parte porque ambos comparten una vía patógena conocida, el tabaquismo, que provoca un estado inflamatorio crónico en el pulmón mediante la generación de especies reactivas oxidantes. Las futuras guías no solo deben tener en cuenta los antecedentes de tabaquismo para predecir el riesgo de cáncer de pulmón, sino también determinar umbrales más bajos de paquetes año para las personas con EPOC que no reúnan los requisitos para el cribado. La consecución de este objetivo conlleva la futura evaluación de la EPOC mediante una espirometría y del enfisema mediante el TAC de baja dosis como parte del programa de cribado. Los marcadores tumorales en sangre, aunque todavía inespecíficos, pueden tener también su papel en el futuro inmediato, tal como hemos demostrado en un estudio realizado recientemente en Hospital Clínic. En resumen, los ensayos realizados hasta la fecha han incorporado dos factores pronósticos más significativos del riesgo de cáncer de pulmón, la edad entre 55 y 74 años y los antecedentes de tabaquismo activo o en los últimos 15 años. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico de los programas de cribado mejoraría si se incluyeran más factores de riesgo de cáncer de pulmón demostrados y se utilizaran modelos de predicción de riesgo validados con el fin de determinar la probabilidad que tiene una persona de padecer cáncer de pulmón. De esta manera, el cribado podía ser más eficaz puesto que se diagnosticarían más cánceres de pulmón y se sometería a cribado a un número menor de personas. Identificación y tratamiento de los nódulos pulmonares. Las mejoras del TAC de baja dosis han aumentado la sensibilidad de la detección de nódulos pulmonares llamados indeterminados asintomáticos de un tamaño desde 2 milímetros, tanto benignos, la gran mayoría, como malignos. A continuación, se debe sopesar la ventaja de una estrategia de observación y vigilancia para evitar técnicas invasivas innecesarias en el caso de las personas con nódulos benignos contra la desventaja de retrasar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con nódulos malignos. La estimación de probabilidad de malignidad se basa en criterios de riesgo individual, edad, tabaquismo y del TAC. Cuando se encuentra un nódulo pulmonar indeterminado, es necesario un algoritmo asistencial que determina la definición de un resultado de cribado positivo y el tratamiento necesario para el nódulo con el fin de minimizar los posibles daños del cribado mencionados anteriormente. Cada nódulo pulmonar indeterminado debe describirse mediante los elementos siguientes, la ubicación, el tamaño, la consistencia, si es sólido, parcialmente sólido, no sólido, la presencia de calcificaciones y la presencia o no de especulación. El tamaño es un factor pronóstico de malignidad importante. Los datos han demostrado que la probabilidad de malignidad aumenta con el tamaño del nódulo. Es mínimo del 0 al 1% en nódulos menores de 5 milímetros hasta el 20% en los de 5 a 10 milímetros, aproximadamente del 50% de probabilidad de malignidad los que llegan a 2 centímetros y más del 70% de posibilidades de malignidad los que pasan de 2 centímetros de diámetro. Es obligatorio realizar una evaluación a corto plazo del crecimiento para determinar si un nódulo es indicativo de malignidad. El crecimiento se define como el aumento de tamaño de la totalidad del nódulo o del componente sólido. La tasa de crecimiento refleja el tiempo que tarda el nódulo en duplicar su volumen, pero su definición sigue siendo un tema controvertido. No obstante, una tasa de crecimiento muy rápida puede indicar que se trate de una infección en lugar de un cáncer y en este caso un tratamiento con antibióticos seguido de un control con TAC de baja dosis un mes más tarde es la opción adecuada. Se considera que una estabilidad radiográfica en dos años es una clara prueba presuntiva de un nódulo benigno porque el volumen de los nódulos malignos parece duplicarse en el plazo de unos 400 días. Evolución futura del cribado de cáncer de pulmón. Existen pruebas fiables de que el cribado de cáncer de pulmón con un TAC de baja dosis anual en una población de alto riesgo concreta evita un número considerable de muertes relacionadas con el mismo teniendo en cuenta que el cribado no es una alternativa al abandono del tabaco sino que lo complementa. Los criterios de inclusión siguen siendo objeto de una investigación continua para lograr programas de cribado óptimos. El cálculo de la estratificación del riesgo de malignidad y los sistemas estructurados de elaboración de informes como el LANG-RADS deben someterse a una evaluación y modificación continua con el fin de mejorar la relación riesgo-beneficio del cribado con TAC de baja dosis y reducir los resultados falsos positivos. La espirometría y los biomarcadores moleculares son herramientas de cribado prometedoras además del TAC de baja dosis. Por lo que respecta a su rentabilidad a pesar de que los costes de un programa de cribado no se incluyen en el análisis de este discurso debemos preguntarnos cuánto cuesta una vida salvada. En cualquier caso los costes derivados del tratamiento del cáncer de pulmón avanzado con quimioterapia radioterapia y actualmente con la inmunoterapia pueden ser mayores que los costes derivados del cribado. En este sentido recientemente en Canadá se ha demostrado que el coste del cribado de personas de alto riesgo de contraer un cáncer de pulmón más el coste del tratamiento quirúrgico con intención curativa es inferior al coste medio de tratar un tumor en estadio avanzado. Para concluir el cáncer de pulmón es una enfermedad asintomática hasta que se encuentra en un estadio avanzado lo que conduce a un mal pronóstico. Cuanto antes se diagnostica el cáncer de pulmón tanto más mejoran significativamente las tasas de supervivencia. Afortunadamente la TAC de baja dosis ha demostrado ser una herramienta eficaz que reduce la mortalidad por cáncer de pulmón. No obstante actualmente no existen guías que se hayan puesto en práctica en nuestro país dentro de la sanidad pública por lo que este es el próximo objetivo a alcanzar. La comunidad científica implicada neumólogos oncólogos radiólogos cirujanos torácicos etcétera tenemos muy asumido este beneficio del cribado de cáncer de pulmón asociado a un programa de deshabitación del tabaco. Desde hace varios años estamos intentando que la administración asuma este reto y que la precariedad económica no sea la razón por la que el cáncer de pulmón siga siendo el líder en mortalidad por cáncer en el mundo. Muchas gracias por su atención. El doctor Molins es un hombre de nuestro tiempo con una intensa preocupación por lo social en especial por la relación del cáncer de pulmón y su prevención. quien ha sentido la preocupación de plantear el problema para que pueda dársele una solución por quien corresponda. Con este fin ha leído su discurso de ingreso titulado Diagnóstico Precoz del cáncer de pulmón una herramienta para avanzar en su curación. Aspectos personales. Nació en 1957 en el seno de una familia de abogados economistas ingenieros y políticos pero el hecho de que de pequeño sufrió unas fiebres reumáticas que le llevaron a diversas consultas médicas análisis clínicos y finalmente a intervención de amígdalas descubrió que la medicina le atraía. Unos días antes de realizar la prueba de acceso a medicina su padre todavía le preguntó ¿estás seguro de la decisión de ser metge? Si volguessis ser abogat o economista jo podria ajudar-te presentar-te a professionals pero metges metges no conec gaires. Bé sempre podràs fer després l'IES i treballar de metge d'empresa a la fàbrica de ciment familiar. Ante sus dudas el padre finalizó la conversación con un dons laurea te hauràs despleverà tu sol. I a fe que lo hizo. Inicialmente pensó en ser pediatra pero cuando tuvo su primer contacto con la cirugía ya estaba envenenado. Ya no tuvo dudas de lo que haría en su vida llegar a ser cirujano. Hombre gran aficionado al deporte fútbol que todavía practica frontón pádel tenis esquí etcétera. Amante de tocar la batería y de cantar y sobre todo de sus vacaciones en la valle de Arán en verano e invierno junto a su familia de amigos con lo que han logrado un espléndido grupo de padres e hijos y pasar grandes veladas con ellos. Se casó con Cuca en 1983 mujer tradicional familiar y espléndida con la que tuvieron cuatro hijas Miriam, Belén, Mónica y Blanca una verdadera corte de princesas y tres nietos Álvaro, Tomás y Sofía y con otro en camino que es la alegría de la familia. Es un hombre respetuoso con sus padres Casimiro y Lolita y yo soy testigo de verle con frecuencia acompañándoles a la misa del domingo de San Vicente de Montal. Esta generosidad con los suyos para mí tiene un valor supremo y representa la muestra mayor de cariño y agradecimiento de un hijo hacia sus padres. Pero sigamos con la elección profesional de la cirugía. Se inició como alumno interno en el hospital de la Curroja con el doctor Eduardo Alcántara cirujano vascular con el que dio sus primeros puntos de sutura y posteriormente con el doctor Juan José Aguiló urólogo recién llegado de la clínica Mayo y que le recomendó allí para cursar sus cuatro meses de rotatorio en Rochester. Fue su primer contacto con la medicina americana de gran calidad y con una escuela que recomienda tener una formación inicial de cirugía general antes de optar a cualquier especialidad quirúrgica. Esto ya mi padre me obligó a mí a hacerlo pues es básico para el futuro de un cirujano no importa la especialidad que sea. El doctor Manuel Galofré lo formó como cirujano general y le dirigió para poder completar su formación en cirugía torácica en Rochester y en Boston. Su desarrollo profesional inicial como cirujano torácico lo realizó en el hospital del Sagrado Corazón con el doctor Gonzalo Vidal y posteriormente en el hospital Clínic de la mano del doctor Álvaro Agustí. Especialista en cirugía general y cirugía torácica. Doctor en medicina y cirugía cum laude por la Universidad Autónoma de Barcelona con su tesis doctoral cáncer de tiroides estudio de los factores pronósticos. Profesor asociado de cirugía de la Universidad de Barcelona con acreditación como profesor titular. Fellow de la European Board of Torácic and Cardiovascular Surgeons. Profesor de la Escuela de Cirugía Torácica Europea. Como especialista se formó en cirugía general en el hospital de la Cruz Roja de Barcelona. Realizó un training en cirugía torácica en la clínica Mayo, Rochester, Minnesota y en el Massachusetts General Hospital y en el New England de Cogniz Hospital en Boston y en los hospitales de la Cruz Roja y Sagrado Corazón de Barcelona. Primero, como médico adjunto, luego, como jefe clínico y después, como director del servicio de cirugía torácica del Hospital Universitario y Sagrado Cor de Barcelona hasta la actualidad. También, es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Clínic de Barcelona. Como sociedades científicas, es miembro fundador y finalmente presidente de la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos, miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos también y miembro del Workforce on International Relationships y otras 12 sociedades médicas, como luego podrán leer en el libro que se les podrán obtener al final de la presentación. Ha dictado más de 510 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Profesor invitado de los cursos de posgrado del Massachusetts General Hospital y en el Memorial Sloan Catherine Cancer Center. Tiene más de 120 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales con varios capítulos en libros de textos de la especialidad, tales como el famoso tratado de medicina interna que todos hemos estudiado en nuestros años de carrera, Ferreras Rothman, y él de la European Society of Thoracic Surgeons. Es miembro del editorial board de la revista Long Center y otras muchas revistas. Revisor también de otros múltiplos tratados médicos y destacan como han visto sus trabajos sobre el cáncer de pulmón desde el punto de vista médico-quirúrgico. Hasta aquí la parte médica, pero ahora viene la parte humana. Su parte humana le puede tanto que preside la Asociación Proayuda Necesitados, procurando ayuda para diversos proyectos y fundaciones solidarias en Barcelona, buscando recursos humanos y económicos. Durante más de 16 años y de forma periódica ha organizado eventos como conciertos, torneos y diferentes conferencias para su financiación. Me consta porque en algunas ocasiones me ha pedido algunas informaciones al respecto. Es miembro del patronato de varias fundaciones. Y ahora, difícil hablar sobre el discurso. Han oído muy bien lo que representa el cáncer de pulmón. Es una lacra importante. Como la mayoría de los procesos oncológicos, hay que distinguir entre la prevención, la detección precoz y el tratamiento precoz. El tabaco representa la causa etiológica del 90% de todos los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón. Es incluso superior al de cáncer de laringe que, desgraciadamente, yo conozco muy bien por tener que tratar a muchos. En España, paralelamente, el cáncer de laringe tiene una incidencia de 18 casos por cada 100.000 habitantes, siendo la cifra desgraciadamente más alta del mundo de cánceres de laringe, el de España. Sin embargo, la detección precoz de nuestro cáncer laringeo es más fácil de detectar y la gente está más mentalizada a ir al médico para explorarse. Por ello, los resultados que nosotros tenemos son mejores. Sin olvidar que hay algunas veces la asociación de las dos localizaciones, lo que hace un pronóstico aún peor. Es sorprendente que aún en España, en nuestros días, ocupe una de las primeras posiciones el consumo del tabaco y por consiguiente de pacientes afectos, como él ha dicho, de cáncer de laringe, pulmón y vejiga. ¿Cuánto cuesta dejar el tabaco? Las campañas antitabaco son necesarias y las administraciones públicas deben asumir este papel para que el cáncer de pulmón deje de ser el líder de la mortalidad mundial y liberar a los fumadores pasivos de esta lacra que ha destruido y sigue destruyendo muchas vidas y familias. Como él ha dicho, un buen screening con los medios que hoy tenemos es fundamental. Es de elogiar la insistencia del doctor Molins en que puede aplicarse algún día este diagnóstico precoz a nivel de la sanidad pública que malversa muchos gastos sin saber el porqué y el cómo, lo que sin duda redundará en la mejora de la lacra que representa este tumor. Ramón Llull ya insistía en el siglo XIV que la prevención de la enfermedad era tan importante como su curación. Como pueden ver, hay un abundante trabajo realizado interesantes problemas que resolver y aquí un hombre que está dispuesto a trabajar sobre todos ellos. En unos tiempos en que las recomendaciones para que la cirugía sea cada vez más humana y ética, nos alegramos cuando encontramos a médicos como el recipiendario cuya mentalidad está de acuerdo con el principio de no es mejor cirujano quien opera a los enfermos, revisa los resultados o se basa en las mismas técnicas operatorias, sino el que lo hace con eficacia hacia la curación del paciente. La medicina es un arte singular, no sólo por su elenco de conocimientos entre el saber y el hacer, sino que hay que considerar la faceta humana del médico. La persona que hay detrás del enfermo tiene mucha más importancia de lo que se decía hace muchos años. El enfermo no es un número, es un ser viviente que debemos amarlo y ayudarlo como desearíamos para nosotros mismos. El origen del arte de curar está fundamentalmente en las técnicas terapéuticas basadas en conocimientos científicos previos y reforzados por los avances farmacológicos. Referente a estos, me permito citar las palabras de Paracelso referente a los fármacos, los medicamentos, aún más que la propia terapéutica, nacen de prácticas ancestrales. El mundo es una farmacia y Dios el supremo boticario. Laína Entralgo mencionaba pensar que la medicina es una ciencia exacta y actuar así frente al enfermo es incurrir en el vicio del cientificismo. No podríamos llegar al final de nuestra respuesta a tan magnífico discurso de Laureano Molins sin mencionar las palabras de Ramón y Cajal en que comentaba las principales fuentes de conocimiento del médico son la observación, la experiencia y el racionamiento, éste en su doble función inductiva y deductiva. Y para terminar, permítame, excelentísimo señor presidente, excelentísimos académicos, señoras y señores, darle la bienvenida al excelentísimo doctor Laureano Molins, persona de un comportamiento modesto con el que es fácil entablar una amistad y hacerle un lugar especial entre nosotros para que su línea investigadora y terapéutica siga enriqueciendo el espíritu de esta academia. Hoy es un día grande para esta institución y esto se debe simplemente a que un magnífico cirujano lleno de humanidad ha decidido unirse a esta academia europea prometiendo formalmente colaborar con los ideales de esta corporación. Todos nosotros, los académicos, también le prometemos colaborar con él para que se cumpla su deseo de erradicar el cáncer de pulmón y en general el cáncer. Que Dios nos ayude. La brillante disertación del doctor Laureano Molins y magnífica contestación del doctor Pedro Clarós nos ha permitido estar presentes en esta celebración de carácter científico como ocurre en las grandes ocasiones. La academia se enriquece con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Laureano Molins López Rodó a quien acogemos con respeto y entusiasmo esperando de él que hará honor a su promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la academia con sus trabajos científicos. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Come un manco de invita! ¡Alegría! ¡Come un pato gritar! ¡Alegría! ¡Del delitoso grito la rugiente pena seré! ¡Come la rabia de amar! ¡Alegría! ¡Come un assalto Toda la gloria. Alegría. I see a spark of life shining. Alegría. A hear a young minstrel sing. Alegría. But with a roaring scream. A joy and sorrow so extreme. There is a love in me raging. Alegría. A joyous magical feeling.